¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Yo hoy no acabo de arrancar. Como la mano esta, que estamos aquí. Los viernes, que son muy duros, y cuando llevas 10 días entrenando con el cuchillo en la boca, pues ya, y hoy tocaba día de descanso. ¿Descanso? Mis cojones. Vamos a hacernos la Maratón de Lanzarote. Eso sí. Bueno, vamos a hacer las presentaciones. Esto es un poco el Chiqui Park de Valentín. Porque Maru me saca a hacer actividades todos los días, luego Alberto me hace hacer deporte todo el día, y luego yo voy tirando como puedo. Y hoy vamos a hacer el reconocimiento de la Maratón de Lanzarote, que dices, hostia, que ves... No, no, lo hacemos en coche porque es el reconocimiento. Esto va a ser en noviembre, a finales, ¿cuándo? El 29. El 29, sábado. ¿Y hacia dónde vamos ahora, Maru? Bueno, ahora vamos a ir a uno de los puntos clave de... Mira que ese día se pone, ¿eh? Cuando no hay cámara... Mira, ahora vamos a ir a uno de los puntos clave del recorrido. A ver, di cuenta, cuenta. Sí, es un punto muy bonito porque aterrizan los aviones al lado del mar, bordeando la costa, y casi, casi que nos van a peinar el pelo. Aquí tienes esto, que es la parte bonita. La otra parte, que puede ser que en un momento dado no lo sea tanto, porque te puedes pensar que en medio cárcel es aquí, pero esto queda compensado porque mira qué dos personas guapas tenemos. Se he pillado en bola. Bueno, y aquí estamos esperando que venga un avión por ahí, no sé si lo... Bueno, no, vais a ver una mierda, no lo veo casi ni yo con el ojo de persona. Mira los paparazzi de los cojones. Estoy aquí acojonado porque ellos muy bien, porque lo ven venir de cara, pero yo no, me viene por detrás. Entonces estoy aquí, medio acojonado. Se ríen, se ríen. ¡Hola! ¡Conde! Esto es el kilómetro 18 y kilómetro 24, más o menos, en la maratón. Esto lo conoceréis ya los que hayáis hecho el Ironman, porque justamente este es el punto donde haces la primera vuelta larga y pasas por aquí, tiras el aeropuerto después del paseo, etc. Total que aquí, a la ida de la maratón, como vendréis de Costa Teguise, probablemente vayáis para ahí con el viento en favor y a la vuelta con el viento en contra. Con lo cual, la ida será mejor que la vuelta. Ojo aquí que hay alguien que se ha motivado muy fuerte. No hay dolor, solo la meta. Bueno, uniéndolo en un poco también. Pues por aquí, por esta carretera, va tirando la maratón, se corta entero. Muy importante, chicos, que me recordéis a la hora de editar el vídeo que corte estos momentos, porque si no la gente se va a pensar que no la he corrido y que estamos haciéndolo desde el coche. Y aquí dice que está el barco de Chanquete, de Telamón, de Telamón. De Telamón, que está aquí desde hace un rato, ¿no? Un par de años, ¿eh? ¿Un par de años? Un par de años, pero largo. Y aquí estamos, la carrerita diaria. Y hoy, mira, mira, mira qué olas. ¡Uhú! Y mira por ahí un tío haciendo windsurf. Hoy a la hora de correr decía, hostia, yo creo que esto de ir a correr por caminitos me apetece, pero antes tengo ganas de darme una voltecita por Costa de Guise, que es aquí al lado de Acti Blanzano, que en el sándwich, donde me estoy quedando. Y mira, mira qué vistas, mira qué vistas, mira qué vistas. Por cierto, que los que haga tiempo que me seguís, el primer vídeo que subí al primer canal lo hice justamente ahí. Así que hoy en principio no toca tanto caminito, pero bueno, también típico para entrenar maratón de sables. Vendría perfecto correr por aquí, arena y combinación de calor, viento y lo que haga falta. ¿Tú sí que vas bien? Bien. Sí, bien, bien. No sabéis qué coño digo, pero bueno, era el suyo. Madre mía, qué trozos de playa más bonitos y de agua y de mar que tienen aquí en Costa de Guise. ¿Qué? ¿Pican o no pican? ¿Este es grande? ¡Hostia! ¡Coño! ¿No se deja sacar o qué? Y venga Mar, otra playita, otra calita aquí de regalos y de mar no nos va a faltar, ¿no? Venga ese ritmillo. Dale, dale. ¿Va bien o no? ¡Tira fuerte! Coño, este me parece que me ha conocido y se ha quedado... ¿Qué hizo? No, aquí suena, aquí dicen... ¿Qué dicen aquí? ¡Puntalillo! ¡Ah, puntalillo tira! ¿Qué? ¿Cómo está quedando el día? ¿Bien? Bien. Voy a ver si encuentro la música en Spotify. ¡Hasta luego! Por cierto, este es un mensaje personalizado para Josep María. Josep María, voy a pasar el lunes por las oficinas de Perrin a ver si renovamos el mostruario. Que esto no se puede aguantar, que estoy andando ya que parece que esté tocando suelo al suelo. ¡Uh! Aquí no sé dónde coño me he metido. No sé si esto es un jardín, el jardín privado de alguien, un camino o un parque. ¿Qué coño es? Joder, no sé cómo lo he hecho que he venido a salir aquí al centro comercial y eso sí, con más palmeras. Pues nada, no lo sé, no sé cómo coño soy tan carruro corriendo que me he vuelto a perder ahora aquí en un solar para edificar. Y ahí está cerrado. Pues venga, le damos la bota y para ir otra vez. Truquillo, para cuando toca salir solo y el entreno se hace cuesta arriba, cuesta abajo, como se llame. Lista de reproducción, buena música y zapatillas. Os dejo aquí abajo la última que hice en Spotify que es Power Songs San Juaneras con una ceraca de canciones que ya te digo yo que ni te la acabas ni se te acabas la gana de correr. Si hay alguna cosa buena ahí en la isla son cabinas telefónicas. ¡Ay, nenúfar de mi corazón! ¡Eh, je! ¿Carlos Sainz? ¿Cómo vamos? Sí. ¡Eh, je, je! ¡Gato, gato, gato! ¡Joder! Y para que luego no se diga Valentín que te ha estatuado unos árboles para la naturaleza y vas a correr por ciudad, pues venga, un poco de correr por caminito y ahora estará el típico listillo en casa diciendo no, que el viento no es de verdad, que es un efecto de sonido que ha puesto Valentín que yo no lo veo. ¿Que no lo ves? ¡Eh! ¡Para allá que se ha ido! Estamos otra vez de vuelta al Sands Beach y ahora un chapuzón y se acabó el entreno de hoy. Será por mares y aguas y cosas aquí. ¡Ay, que me deja fuera! No, no, no. ¿Estoy a tiempo aún? Sí, sí. Venga, luego te echo una carretita si quieres. Vale, vale. Venga, hasta luego. ¡Hombre! Vamos, chico. Aquí al Chiqui Park tendría que venir yo que me lo pasaría mejor que corriendo.